Y ahora le vamos a dar la bienvenida al gran Miguel Egea y Alejandro, vamos a sumar a Alejandro aquí, Alejandro González, Alejandro te trajimos del lado oscuro, ¿verdad? De allá de MicroState y ahora estás aquí con Power BI, ¿qué te puedo decir? Orgullo de la comunidad, partícipe siempre en las discusiones de modelado, crack, nos trajo toda su experiencia de BI previa para Power BI, y no digo más porque bueno, vamos tarde, me voy saliendo, todo suyo, la pantalla, eso es, perfecto, éxito. Muchas gracias, Ricardo. Muy bien, bienvenidos, encantado de compartir escenario con la tarde que llevamos, qué barbaridad, a ver cómo mejoramos esto, es complicado, Alejandro, bueno, preséntate si te parece. Pues yo soy consultor de Business Intelligence, como ha comentado Ricardo, yo trabajo con otras herramientas también, o sea, trabajo con otras herramientas de analítica de datos, pero Power BI es mi favorita, es con la que empecé y con la que llevo más de 3 años trabajando y me encanta. Y además, pues soy asociado a Andama España, participo en el comité de modelado y de analítica de BI. Así que si queréis encontrarme podéis buscarme en LinkedIn, que ahí estoy bastante activo y cualquier cosilla, pues por ahí me podéis decir. Estupendo, y yo soy Miguel Egea, soy ex Microsoft MVP, ahora mismo en la retaguardia, trabajo como mentor y technical advisor en SolidQ, y ahí tengo aquí el copiar y pegar, que lo que intento es ayudarle a Rubén lo más posible en todos estos arados que organizamos de cuando en cuando. Ahí también tenéis mis datos de contacto, Twitter, correo electrónico y LinkedIn, y yo creo que como nosotros no somos lo importante aquí, que lo importante es la parte técnica, pues, y esta también es súper importante. Gracias a todos los que habéis hecho posible que esto sea así y manos a la obra, ¿no? Vale, voy a compartir también mi pantalla. Venga, no está aquí. No, no está aquí, vale. A ver, vamos, a ver, no sé si se está ahí un... No, te la pongo yo, ahí la tienes. Vale, perfecto. A ver, la diapositiva lo que teníamos era que, ¿qué es un modelo dual? Bueno, pues, porque hemos hablado bastante. Entonces, un modelo dual realmente lo que hace es combinar conexiones con DirectQuery y Import en un mismo modelo, ¿vale? Entonces, vamos a plantear dos casos de uso, que son básicamente un caso de uso, que vamos a tener una conexión a DirectQuery para un modelo relacionado de ventas, que es el que tenéis en pantalla. Y además, vamos a añadir una conexión a Import, que va a ser un Excel de objetivo, que vamos a hacer ahora. Y luego veremos un caso de uso que será con agregación, ¿vale? Que también lo hará Miguel, pero en un caso todos juntos, ¿vale? Entonces, este modelo, como veis, todo está en DirectQuery, ¿vale? Perfectamente se ve con las nuevas visualizaciones que han puesto. Todo lo que tiene la raíz azul arriba y este icono está en DirectQuery. Lo que ahora necesitamos es que necesitamos analizar nuestras ventas y compararlo con objetivo, ¿vale? Tenemos una dimensión de cliente, una dimensión de fecha, una dimensión de producto, una dimensión de territorio y una tabla de hecho, ¿vale? Ahora, ¿qué necesitamos? Pues añadir un Excel, que es donde están los objetivos de la empresa, ¿vale? El típico Excel de objetivo, que vamos a darle aquí a añadir. Le decimos que lo añadimos, ¿vale? Vamos a cargarlo. Shift. Transformar datos. Vamos a cambiarle el nombre de la tabla para que la localicemos ahora mejor. ¿Vale? Y lo que tiene esta tabla es la fecha, el territorio y los objetivos. Es decir, tenemos para cada cierre de mes y para cada territorio, cuáles son las ventas de objetivos, ¿vale? Hasta aquí, todo correcto. Ahora tendremos nuestra nueva tabla en el modelo. Esta tabla, esta aparece aquí, a ver, la traemos aquí. Como podéis ver, esta tabla ya no tiene raíz de azul ni tiene el loguito de Direct Query, ¿por qué? Porque está en IMP, ¿vale? Como han comentado antes Raquel y Rubén, pues, por ejemplo, un Excel no permite Direct Query y solo se puede estar en IMP, ¿vale? Entonces, ahora es cuando viene el momento de qué es el modelo dual, ¿no? Nosotros ahora necesitamos conocer para la fecha o un territorio los objetivos y también las ventas para poder compararlo. Esta dimensión, como veis, está en Direct Query y esta también. Para unirla a esta, pues, lo que vamos a hacer es que esta tabla va a pasar a, aquí, modo de almacenamiento, en vez de en Direct Query, le vamos a decir que sea dual, ¿vale? Dual significa que nuestra tabla está en IMP y en Direct Query. Por ejemplo, cuando la usamos con ventas, hará Direct Query. Cuando la usamos con FATGOAS, hará usará la de ahí, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo con territorio, le vamos a decir que use dual, a ver, perfecto, ¿vale? La relacionamos, un momento, aquí. Vamos a relacionarlas con nuestro modelo, aceptamos, ¿vale? La fecha y listo, ¿vale? Ya tendríamos el primer caso de uso, ¿vale? Que es, tenemos unas tablas que están en dual, que son estas dos dimensiones, una tabla en IMP y otra en Direct Query, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora. Lo bueno que tiene esto es que nosotros no nos tenemos que preocupar absolutamente de nada. Entonces, lo hace el motor por debajo y a nosotros nos da exactamente igual. Si está en un modo, está en otro. Eso es totalmente correcto. De hecho, voy a crear una medida, ¿vale? Tengo las tablas, de hecho, como siempre comenta Frank, comiendo por el grupo, hay que ajustarlas. Lo que vamos a hacer es una medida para los objetivos, que va a ser la suma, vamos a ver, Goals, va a ser igual al sum de Goals. Goals. Sale el Goals, ¿vale? Y lo que vamos a sacar es una matriz en la que tengamos por mes del año, ¿vale? Esto es un ejemplo, gráficamente esto es una ahorrada, ¿vale? Pero, bueno, es un ejemplo sobre todo para lo que queremos mostrar. Vamos a sacar también los objetivos y por territorio, ¿vale? Esto, evidentemente, como habéis visto, va bastante rápido porque todo está en IMP, automáticamente ha ido a las tablas de IMP. Pero, ahora nosotros, como hemos comentado anteriormente, nuestro objetivo era que estos objetivos los comparemos con las ventas, ¿vale? Esta métrica de aquí de ventas se está apuntando a las faxales, ¿vale? A un simple zoom sobre las faxales. Y lo que hacemos es que al añadirla va a tardar un montón. ¿Por qué? Porque voy a mostrar aquí en una tarjetita rápida cuántos registros tiene, ¿vale? Son 8 millones, que en principio no son muchos, pero claro, esto está en local, o sea, no es la base de datos más rápida del mundo. Entonces, estos 8 millones de registros en el momento en que yo introduzca, un momento, aquí. A ver, las ventas. Bueno, pues esto se va a tirar aquí pensando. Un rato voy a borrar mientras este... Y cabe destacar una cosa. Esto se tira así pensando, pero nosotros no hemos hecho ninguna optimización por detrás. Sabéis que siendo una base de datos relacional, una base de datos SQL Server, podríamos haber utilizado cosas como índices columnares sobre la tabla, siempre y cuando conozcas las preguntas que te van a hacer, ¿no? Porque si no conoces las preguntas, el índice no tiene mucho sentido, ¿verdad, Alejandro? Exactamente. La base de datos es la de Adventure Word, estado paga, o sea, tiene multiplicado los registros por 8, así bastante rápido, la verdad no hemos complicado mucho en eso. Cada vez que se ordene, pues, va a tardar. O sea, fijaos que cada vez que queramos saber algo, va a tardar. Muy bien. ¿Qué es la...? ¿Cómo podemos solucionar esto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues, aquí es donde entra la agregada, ¿vale? Vamos a crear una tabla agregada de las faxales por territorio y fecha, ¿vale? Vamos aquí, creo que sea mejor. Vamos a crear una tabla agregada de esta que esté a nivel de fecha y de territorio, ¿vale? Esta tabla podría estar creada en base de datos, podría estar materializada en base de datos. Uy, perdón, le voy a dar a transformar datos en base de datos, pero yo creo que con la capacidad que tiene Power Query, la vamos a hacer aquí mismo y vaya a ver lo rápido que es, ¿vale? Vamos a coger la tabla de fatgoals, la vamos a copiar y pegar, le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner que es agregada para tenerla localizada luego. Le vamos a decir que está una agregada. Y lo que vamos a hacer es decirle agrupar por, ¿vale? El agrupar por realmente es un group by en SQL, ¿vale? Lo que le vamos a decir es que agrupe por la fecha y por el sales territory key. Le vamos a decir que el nombre de la columna es el sales amount, que es lo que vamos a sumar, agregar. Le vamos a decir que es una suma de la columna sales, no, me he equivocado, perdón. Es la, esto no es, elimina, bueno. Creo que es sobre fax sales, sobre lo que queríamos hacer la demo, ¿verdad? Sobre la de objetivo, que está en memoria. Efectivamente, que ya está en modo import y no tiene sentido hacer una agregación sobre esa de momento. Ahora después ya llegaremos a ese punto. Esta es la que queremos agregar, perdón. Entonces, lo que hacemos es lo mismo, agrupar por, le decimos que avanzado, agrupar, le vamos a decir que por sales territory key, cuando he visto el sales coático, esto no lo cuadra. Sales amount, amount, y le vamos a decir que sea la suma, y ahora sí, el sales amount, así, ¿vale? Perfecto. Esta ahora, por debajo, vamos a ver la query que está lanzando, que realmente es lo que os comentaba, es un group by, o sea, el share de la fecha, el territorio, la suma de las ventas de la tabla, group by, por eso nos va, por el fecha y territorio. Perfecto, pues, listo. Vámonos de nuevo a nuestro modelo. Ya tenemos nuestra tabla agregada. La va a cargar ahora todo. Listo. Vale. Esta tabla la tenemos en Direct Query, como podéis ver, ¿vale? Lo que ahora vamos a hacer es, para que esta tabla, o sea, resolvamos ese problema de rendimiento que teníamos, es que esta tabla la vamos a pasar a Direct Query, perdón, a Imp, ¿vale? Lo que vamos a hacer es decirle Importar. Esta tabla tiene unos 9.000 registros, si no recuerdo mal, ¿vale? Hemos pasado de 8 millones que tiene que consultar a 8 millones, perdón, a 9.000, y además la vamos a importar, ¿vale? Perfecto, ahora necesitamos relacionarla con el modelo. Vamos a relacionarla con, por usar este Vitorio Key, que ya está en dual, es decir, ya lo teníamos de antes, para los objetivos ya lo habíamos hecho. En cualquier caso se pone ella sola, si tú no lo haces y no te acuerdas, se pone ella sola, o sea que no. Si no lo hubiésemos hecho, muy bien lo que apunta Miguel, si no lo hubiéramos hecho antes con las FAT Goals, hubiéramos hecho directamente, hubiéramos unido esta, esta, y esta, esta, estas dos en Direct Query, automáticamente te dice, oye, esto lo tienes que poner en dual. O sea, es bastante inteligente y te dice, oye, esto os lo en dual, ¿vale? Perfecto, pues ya tendríamos la relación. Ahora, ¿qué pasa? Ahora tenemos dos tablas distintas. Ahora tenemos una tabla que es la Fax Sales y otra la agregada. Nosotros lo que necesitamos es que con un modelo único Power BI diga, oye, ¿necesito ir a esta tabla o a esta tabla? Entonces, para ello, lo que nosotros vamos a hacer es con las mismas métricas, Power BI es el que va a decir, oye, ¿tienes que ir a esta o a esta? Y eso se hace con, aquí, administrar agregación. Le vamos a decir que la tabla agregada a Fax Sales realmente es el Group By de la fecha de la tabla Fax Sales. Y aquí, del Date. Sales Amount realmente es la suma de la tabla Fax Sales del campo Sales Amount. Y el Sales Territory Key es un Group By de la tabla Fax Sales de Sales Territory Key. ¿Vale? Esto es lo que le estamos diciendo a veces cómo se corresponde una con otra. ¿Vale? Aplicar todo. Veis que también tiene una precedencia porque pueden haber más de una agregación, etcétera, etcétera. Es muy parecido a lo que habéis visto en los Calculation Group del amigo Ricardo. Exacto. Esa precedencia lo que hace es que cuando tengas varias agregadas, le dices cuál es la precedencia para que el modelo sepa hacia dónde tiene que ir. ¿Vale? Esta tabla automáticamente se oculta. ¿Vale? Se oculta porque esta tabla realmente para las medidas y para todo no la vamos a usar. Realmente siempre usaremos esta. Y como ahora vais a ver, lo que yo hago es, voy a eliminar esta visualización, lo vamos a crear de nuevo, lo que vamos a crear es una matriz con lo que queríamos. Queríamos el mes, el mes y el año, perdón, los objetivos por territorio, ¿vale? Y aquí fue, por territorio, aquí fue, ¿vale? Y aquí fue en el momento en el que metimos las ventas en el momento que se rompió. Bueno, pues, justo, fijaos, es que ha sido directo, ¿vale? Es directo. O sea, no, ¿por qué? Porque está todo en memoria, ¿vale? Nosotros por tiempo no hemos utilizado Profiler para demostraros que por debajo no está yendo a SQL. Confiad en nosotros. Bueno, bien, vamos a hacer una cosa muy rápida, si queremos. Vamos bien de tiempo, creo. Podemos hacer una cosa con el acceder de vendimiento. Podemos ver la consulta que está lanzando, si queréis. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver la matriz esta. Ya aquí se ve perfectamente que no está haciendo una consulta directa, ya está haciendo consulta DAX. Si copiamos esta consulta y nos la llevamos al DAX Studio rápidamente, vamos a ver, muy rápido, vamos a ver exactamente, aunque Raquel, la verdad es que al principio en la sesión de antes lo han hecho, es bastante mejor lo que han hecho ellos, pero esto es bastante rápido. Le decimos que se meta en server timing, ¿vale? Directamente le pegamos la consulta que hemos copiado. Si la lanzamos, vamos a ver que ha hecho dos queries. Una para FATGOALS, está aquí. Y esta, que es la de ventas, aquí lo podéis ver que está la agregada, la AGG FACSADS. Sí, y además eso es el Storage Engine, no quiere decir, eso no es un comando SQL, sino el SQL este que tiene el Storage Engine cuando estás en modo import. Es que se parece tantísimo que alguien que lo esté viendo y no controle lo que está mostrando Power, Dash Studio podría creer que esto es SQL y no lo es. Y ahora, vamos a hacer una cosa. Si nosotros hiciésemos, de hecho, aquí se ve muy fácil porque realmente cuando pone consulta DAX y no pone consulta directa, no la está haciendo. Si nosotros usamos, por ejemplo, directamente la tabla de clientes, NEM, por ejemplo, esto es rápido, y le ponemos las ventas, directamente, fijaos que ya está yendo al Direct Query. O sea, ya está haciendo la consulta a base de datos, ¿vale? Usando la misma métrica, es Sales. Y directamente, si borro un momento todo esto, actualizo, vais a ver que aquí ya se pone consulta directa, ¿vale? Bueno, entonces, de esta forma, lo que nos permite el modelo dual, básicamente, es que con un único modelo, con unas únicas métricas, nos permite ir de unas tablas a otras, pero para el usuario, para el usuario denuncio, para la persona que use los informes, los repos, no necesita saber realmente qué tal está usando, ¿vale? Y esto, pues, nos va a permitir tener tanto datos en memoria y datos que, en algún momento, para algún detalle o algún caso particular, vaya a la base de datos. Ok. Por mi parte, esto es todo. Ok. Bueno, una demo impresionante, como habéis visto. Muy sencillo, simplemente hemos fijado las agregaciones, botón derecho, se configura todo muy sencillito. Y con DAX Studio hemos podido comprobar realmente lo que decía Alejandro, ¿no? Que es bastante sencillo. Pero, Alejandro, cuando estuvimos hablando de esto, recuerdas que teníamos la conversación de, bueno, en realidad, a mí mis agregaciones, los que venimos del mundo Analysis Services Multidimensional, yo lo que tenía eran varias cosas, ¿no? Tenía las agregaciones pasadas en uso, que no hay nada parecido aquí, por lo menos nada out of the box, no hay nada en el producto. Y también teníamos la capacidad de decir, mira, me agregas por, me creas tú, no yo, me creas tú, agregaciones por año y mes, con otro nivel de granularidad diferente del máximo nivel de granularidad. Aquí nosotros podemos decidir, como ha enseñado muy bien Alejandro, que Customer no influye en la ecuación o que sí influya. Pero si Customer influye en la ecuación, influye al máximo nivel de granularidad. Es decir, tengo que tener en la tabla de hechos el link con esa tabla, ¿vale? Si quisiese tener agregaciones que no estén a ese máximo nivel de granularidad, es decir, que vayan al, ¿cómo se dice? Que vayan al nivel de mes o a otro no mayor, entonces, ¿qué? ¿Qué alternativas tengo, no? Pues, básicamente, necesito de todas formas crear esa tabla que tiene el resumen de la información y luego tengo que utilizar DAX. Si recordáis la charla de ayer de Ana María, brutal, brutal, por cierto, nos deleitaron ambas con una charla excelente sobre Calculate. Vamos a necesitar utilizar toda la potencia de DAX para pegarle el cambiazo, ¿no? Vamos a hacer de trilero. El trilero es, a mí me preguntas por el total de ventas, yo veo en qué contexto te estás intentando ejecutar y de ser necesario te pego el cambiazo, ¿vale? Eso es lo que vamos a ejecutar. Luego os pasaremos un link porque, digamos que, aunque el código DAX que os vamos a presentar no se parece en absoluto a lo que hace el amigo Phil, pero tenéis esta web que no... ¡Ah, Dios! Vale, estaba intentando subir la pantalla porque me estoy viendo en la parte de la derecha. Es esta parte de aquí, la web de Phil Simard, on DAX, ¿vale? Este artículo es un poco el que nos inspira para hacer nuestra propia solución, ¿vale? Que es crear este código DAX. Ahora bien, cuando llegamos al momento DAX y empezamos a generar las agregaciones, lo primero que tenemos que hacer es plantearnos cómo hacer eso, ¿no? Lo primero en tres pasos, como decía, ¿no? Primero se compra un solar en la castellana y luego hacemos un edificio de 200 pisos. Más o menos así de resumido lo que vamos a contar es, lo primero vamos a cargar una tabla de agregados y la vamos a relacionar de la misma forma que ha hecho Alejandro en la primera parte de la demo y luego vamos a crear una métrica DAX que detecte si la tabla es útil en el caso de uso que estamos haciendo y la tabla o si no lo es, ¿no? Si la tabla resulta útil, por ejemplo, las agregaciones mensuales, vamos a detectar, porque a mí no me van a preguntar este mes, este mes y este mes, me van a hacer un desde tal fecha hasta tal fecha. Entonces, lo que vamos a detectar es en ese trocito cuántos meses hay completos y luego los bordes, las esquinas. Los días que hay desde la primera fecha hasta el primer mes completo y los días que hay desde el último mes completo hasta el último día que estamos pidiendo, ¿sí? Es decir, detectamos meses completos, calculamos la cola inicial, calculamos la cola final y si no sale, sonreímos de oreja a oreja porque no es para menos. Bueno, ¿habéis visto que el amigo Alejandro ha dicho, no, es que hay 8 millones de registros, no sé qué, no sé qué, esto ha ido estupendo? Bueno, ha ido estupendo, pero yo me he pegado una hora y pico esta tarde para leer 10 millones de filas de la tabla de agregaciones y no han sido esos 5 minutitos, ¿no? ¿Por qué? Porque no he roto, no he roto el, porque he roto, perdón, he roto el query folding, ¿no? El plegado de consultas que se dice en castellano lo he roto, no me preguntéis cómo y le estaba diciendo a Alejandro así con tembleque de mano, espero que se cargue antes de la hora que nos toca porque si no se carga, pues no sé qué puñeta voy a contar o qué demo voy a hacer, ¿vale? Entonces, antes de daros las gracias, voy a enseñar ese modelo, ¿vale? Aquí tengo mi tabla de agregaciones. He hecho un truquito porque los más puristas veréis que en lugar de hacer una relación débil, es decir, poner la relación año-mes con año-mes en la tabla, lo que he hecho es que en mi tabla de Power Query, en mi modelo Power Query que he hecho para generar esto, a ver si se quiere abrir y os lo puedo enseñar, aquí en la tabla de agregaciones, he construido una columna calculada que básicamente he tomado el año, el mes y lo he puesto todo el día 1, ¿vale? He metido toda la información de venta, la he metido todo el día 1. ¿Por qué he hecho esto? Porque yo no voy a mostrar absolutamente nada que estén los meses que estén a mitad, por lo tanto, me da igual con que los meses completos, con que estén el día 1, en el 3 o en todo el mes, me da exactamente igual. Pero eso tiene una ventaja significativa cuando estemos hablando de que el propio engine de VertiPack evalúe la relación que hay entre la tabla de agregados con la tabla de fecha. Si hubiese hecho una relación muchos a muchos, que es la que, aunque sea la nativa, que una year-month con year-month, hay varios año-mes aquí y hay varios año-mes aquí, aunque sea la relación débil o aunque lo haga con 3DAS, voy a tener una penalización de rendimiento precisamente por esa relación muchos a muchos, ¿vale? Que siempre es costosa. Entonces, bueno, hecho esto, lo que nos vamos a hacer es, os voy a enseñar cuántas filas tengo, me he lucido, porque no hemos utilizado, Alejandro y yo, el mismo script para resumir. Él nos ha dicho que tenía 8 millones, 8.000, ¿verdad? Yo me quedo en la gloria. 11 millones de filas en ventas, 10.400.000 en agregaciones. Esto es lo que tiene hacer el script con tecnología ASM, ¿no? Hacerlo a salto de mata, pues estas son las cosas que tiene. Y ahora, lo que os voy a enseñar es, no tanto la fórmula que os la podría copiar y pegar, de hecho, mira, la tengo aquí escrita. Yo ahora digo, listado meses, esa es la chorrada que he utilizado para poner el importe, ¿vale? Y si ahora le digo que me calcule desde el, voy a poner aquí también la suma de ventas, de sales quantity, esto es, la suma de sales quantity debe coincidir con este valor, espero por mi bien que coincida, 53,38 millones en un sitio, 53,38 millones en el otro sitio. Si ahora yo digo que las quiero desde el 10 de enero de 2012 hasta el 31 de julio, hasta el 7 de julio de 2012 también, ¿vale? Pues ambas deberían decirme exactamente el mismo valor, salvo error, omisión o enmienda. No lo dicen, esto me pasa por probar estos datos. Me ha parecido, luego os podría enseñar, es un problema de la tabla de agregado que está mal hecha, ¿vale? No es un problema de que el cálculo esté mal. Creo que si quito el mes de enero y pongo el mes de febrero ya me cuadran, y es que en el mes de enero de 2012 no cuadra bien, no cuadran bien los numeritos. Bueno, en cualquier caso, amén de esto, os voy a enseñar la fórmula y la forma de pensar que tenemos para hacer este cálculo, ¿vale? Primero, yo tengo que crear una métrica DAX, como siempre. No voy a utilizar DAX Studio, por mucho que me... No voy a utilizar DAX Studio para crear la fórmula, ¿por qué no? Pero tampoco voy a utilizar Tabular Editor, por mucho que tenga la tentación de utilizarla, ¿vale? Y lo primero que vamos a pensar es qué datos necesito yo, ¿vale? Entonces, yo en mi tabla de fechas, lo que he hecho ha sido crear una columna, he creado una columna calculada, que es esta que estáis viendo aquí, que se llama Column, ni lo he nombrado siquiera, que lo que tiene es el número de días que tiene cada mes, ¿vale? Entonces, yo voy a hacer una tablita, le voy a poner var tabla, que va a ser el SummarizeColumn, es decir, voy a sumarizar, voy a crear como una especie de tabla, si queréis, de tabla temporal, que tenga de fecha mi columna Year Month, ¿vale? Y ahora que diga los días que tiene este mes, los días que tiene este mes van a ser el máximo de fechaColumn. ¿Esto cómo se evalúa? Cómo se va a evaluar en el contexto del mes en el que esté, para cada mes, por ejemplo, 2012 enero, el max de fechaColumn es 31, ¿por qué? Todos los días absolutamente tienen 31, me da igual utilizar el max, el min, la media o cualquier otra, todos los días tienen 31, entonces lo único que pasa es que necesito especificar una función de agregación porque si no, no me dejaría, ¿vale? Y después de estos días voy a decir que los que hay ahora mismo, actual, van a ser, va a ser algo así como el cone rows de qué tabla, ¿a qué tabla le quiero contar las filas? Pues voy a decir que me filtres todos los valores de fecha, es decir, de la fecha evaluada en el contexto actual, quiero que me filtres aquella cuya fecha year month sea igual que el máximo de fecha year month. Si estuvisteis atentos ayer a la charla de Ana María y lo que ella dijo es una de las cosas que hizo, ahora lo voy a poner un poquito más grande, ¿vale? Porque sé que esto se ve regular y aquí tengo el cone rows y luego voy a poner valor como el, bueno, esto me lo voy a copiar para no seguirte creando, lo tengo aquí en la derecha, voy a poner un par de cositas más, voy a abrir aquí, voy a comprobar que este cone rows se cierra acá, creo que con esto está claro y ahora lo que voy a hacer es aquí debería decir return tabla, pero yo no puedo devolver una tabla, ¿verdad? Si yo devuelvo una tabla no es una métrica y no soy capaz de hacerlo. Entonces, cuando tenemos que depurar estas cosas, lo único que podemos hacer es aplicarle alguna función, por ejemplo, hacer con, returco un rows de la variable tabla, ¿vale? Esto es, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no me pone? Ah, ok. Métrica demo es igual y ahora creo aquí mi variable, etcétera, etcétera. Esto me lo voy a copiar, voy a abrir DAX Formatter, podría también abrir DAX Studio, voy a pegar el código aquí, le voy a decir que me lo formatee para que se vea bonito, es la primera norma de la buena práctica de entender qué puñeta voy a escribir porque si no ni que lo entienda. A ver, le he dado a copiar y luego no le he dado a pegar. Sí, perfectamente. Ok. Y ahora aquí decía que ayer Ana os contó lo que hace la magia del calculate, este max se está evaluando como filter, nos está generando un contexto de columna, ¿vale? Un contexto de fila, mejor dicho, un contexto por cada uno de los valores de fecha. Este max se está evaluando fuera de ese contexto. Por lo tanto, lo que va a hacer es contarme los días que tiene cada uno del mes. El tema está en que ese valor va a ser diferente dependiendo de si yo tengo seleccionado todo el mes o si no lo tengo seleccionado, ¿vale? Entonces, para demostrar eso, tampoco nos vale con hacer el count rows. Este count rows yo lo pongo aquí, ¿vale? Cierro mi fórmula y cuando lo arrastro pues me dice hay siete filas o hay ocho filas o hay las que sean, pero eso no me está dando en ningún momento una idea clara de qué está sucediendo por ahí abajo, ¿vale? Porque esto que sean seis, eso quiere decir que hay seis meses entre febrero y julio, pero ¿están completos? ¿no están completos? Etcétera, etcétera. ¿Cómo puedo comprobar eso? Pues aquí viene a ayudarnos, a salvarnos la vida la función concatenia y tex, ¿vale? Función concatenia y tex es un, es una función que también es un iterador, ¿vale? Y entonces, si editamos esta métrica, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer es voy a pegar este código y os lo voy a, bueno, le he dado a intro, mayúsculas intro, pego este código, ¿vale? Y ahora os lo cuento. Tengo aquí la variable tabla, ¿se ve? Tengo aquí la variable tabla que hace un concatenia y tex y dentro de ese concatenia y tex, de dentro a fuera, lo que hago es, pego year month y el valor. ¿Qué es valor? El sum de, el sum de la, de la métrica. Si en lugar de valor yo le digo que aquí quiero que me ponga días y aquí en lugar de valor le digo que me ponga actual, ¿vale? Ok. Hito control 4, esto es, ahora valido la fórmula, mi métrica, bueno, mi métrica ha sido devolviendo el count rows de tabla, ahora lo que voy a hacer es que en lugar de devolver el count rows de tabla que devuelva con cat, ¿vale? Que es un string que tiene todos los valores. Entonces, fijaos cómo se comporta esto. Venga, chicos, que tú puedes. Lo voy a poner en una tabla en lugar de en una tarjeta porque como la letra es más chiquitita, ¿vale? Aquí lo que me está diciendo es el mes 2012, febrero, tiene 29 días, pero yo tengo seleccionados 20, ¿vale? ¿Veis que ya no están completos? El mes 2012, 03 tiene 31 días y tengo seleccionados 31 días. El mes 2012, 4, 30 días, bla, 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 y cuando me vengo aquí a 7, el mes de julio de 2012 tiene 31 días, pero yo tengo seleccionados 7. Y para que veáis que no hay trampa ni cartón, este 7 de aquí, si yo en lugar de decirle el 7 de julio le digo cuando se canta el pobre de mí, ¿vale? Pues aquí me va a decir que hay 14 días. ¿Se ve? Sí, perfectamente. ¿Se entiende, Alejandro? ¿No es tal como lo habíamos visto? Entonces, por ir abreviando, que creo que iremos justitos, justitos de tiempo, lo que vamos a hacer es aquellos meses en los que el total coincida con el número de días que tengo son los meses completos y aquellos en los que el total no coincida, perdón, el total no coincida con los meses completos como es este y este, lo que tengo que hacer es para este de aquí irme desde el primer día que tengo seleccionado este mes hasta el último día de ese mes y devolver un valor y para este desde el primer día de este mes hasta el último, la cabeza y la cola. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, esta métrica de demo venga, campeón, que tú puedes la abro y ahora lo que voy a hacer es crear una segunda tabla le voy a llamar tabla 2 y esa tabla 2 no va a ser ni más ni menos que voy a crear os lo voy a enseñar aquí voy a crear un filtro, es decir, voy a utilizar un iterador para decirle que me quiero queda entablado solo con los meses completos. ¿Vale? Hasta ahí perfecto. Podría utilizar a su vez con catenatex etcétera etcétera para ver para ver que realmente estoy haciendo lo que quiero pero creedme si os digo que sí que está haciendo lo que quiero. Y ahora voy a crear otras tres variables que también os voy a enseñar que son voy a ver cuál es el último mes voy a ver simplemente sabiendo el valor de max del year month o el min del year month y luego voy a quedarme con el resto es decir, con la cabeza y con la cola la cabeza va a ser y la cola van a ser aquello en el que el día no coincida con el actual y ya está. ¿Vale? Y ahora la magia viene al final cuando decimos que voy a quedarme con el completo ventas ¿Vale? ¿Cuáles son las ventas de los trozos completos? ¿Cuáles son las ventas de los meses completos? Pues son aquellas que sumando la tabla 2 del campo valor ¿Vale? Aquí he puesto que valor es el sum de sales aggregate quantity se ve aquí ¿No? Y entonces le digo que me sume de la tabla 2 valor y ese es el trozo completo ¿Vale? Y le voy a decir que me devuelva el trozo completo de ventas ¿Vale? Ok Cuando valido esta query Vamos campeón Cuando valido esta query y ahora arrastro por ejemplo año y mes aquí a un visual venga acá te digo que me pongas una tabla le digo que no me lo esto porque no he seguido las buenas prácticas me ha sumado el año y el mes en lugar de no sumarizármelo el año y el mes coincide con los meses que estamos diciendo cuando le digo que me ponga el sum de de quantity que es lo que estoy mirando ¿Vale? Pues me dice que al final hay 302.745 que son estos de aquí ¿Vale? Si yo le digo que es desde el día 1 hasta el día 31 es decir meses completos pues este valor que estáis viendo coincide coincide por completo porque y coincide con este porque estoy justo con esa métrica con ese trozo de ahí ¿Vale? Ahora me falta calcular las dos colas y con eso acabaría la demo ¿Cómo calculo la suma final? Por ejemplo el trozo de la cola de más de la derecha pues ese cálculo lo voy a hacer otra vez aquí me voy a ir a esta no es lo he puesto aquí en la tabla fecha como sabéis que las métricas se pueden poner donde quiera he sido un poco guarrete perdonadme pero eso que no despiste de la idea entonces tengo aquí esta métrica que dice vamos a ver si el número de filas es distinto es decir el número de filas en que el año es mes es distinto de cero es decir en resto está este mes me pones el sum x de resto la suma de quantity para el mes en concreto que estamos y aquí volvemos otra vez a lo que contaba ayer Ana aquí estamos en los contextos en el que este calculate está forzando a que a que la fórmula sum de quantity se evalúe en el contexto de resto porque si yo no pongo este calculate no hay un cambio no hay un no se fuerza el cambio de contexto entre el contexto de fila y el contexto de filtro y esta métrica no funcionaría dicho dicho de otro modo sé que es muy complicado porque estamos hablando de probablemente la parte más compleja de todo DAX y os lo estoy diciendo como si fuese un chiste y no lo es vale entonces yo entiendo que esto es muy complicado pero si nos venimos aquí y en lugar de devolver el trozo completo de ventas devuelvo la suma resta final vale ahora valido minimizo erro vais a ver que esto debe decir cero vale cero vale y si en lugar del día 31 pongo el día 6 vale pues esta métrica dice 58.000 euros que son curiosamente exactamente estos de aquí la cola que tenéis al final vale se entiende y ahora me faltaría para terminar la demostración simplemente meter el resto de la suma inicial como vamos de tiempo estamos on time o me he pasado ya de regular hay que regular tirando para mal bueno pues de un minuto minuto out pues nada la otra métrica es exactamente igual vale el resto suma inicial es el mismo resto pero en lugar de con la última fecha con la primera y la métrica es exactamente lo mismo vale entonces una vez hecho esto chimpun tengo mis métricas bien calculadas y nos queda meramente decir minimízate por dios carlos nos queda decir muchas gracias no sé si hay preguntas alejandro un placer preparar muchas gracias por todo a mi Miguel porque ha llevado un montón y la verdad es que hemos hecho una cosa bastante chula y gracias a todos los organizadores a todos los campos a todos los ponentes porque el evento está siendo increíble o sea ayer fue increíble y hoy así increíble así que muchas gracias por todo Rubén no dabas un duro por mí no dabas un duro por la demo cuando te lo he enseñado este mediodía no dabas un duro pero ha funcionado pero es la magia que hace siempre Miguel siempre empezamos el evento y se ha roto ha explotado algo y por eso por eso ahora a Fran le van explotando las cosas también esa tensión esa es la tensión esta ¿verdad? bueno pues nada de verdad que ha sido un absoluto placer ahora nos queda más eventos ahora Power Query había una preguntilla muy muy rápida si Dual está dentro de Pro sí 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 de hecho yo la demo para que para todo lo que yo he hecho es free es decir no no hay ni Pro o sea básicamente free free yo sé como como ha dicho siempre Fran Power Bade Bade para Poder yo lo he hecho con su muy bien de todo mañana hablaremos un montón de esto en el panel de DAX eso espero eso espero había una pregunta muy interesante allí Jordi trae la mañana al panel porque de verdad que está súper interesante Rubén no la quiso responder para que quede mañana para el panel porque vamos a discutir eso mañana la vemos la tienes ahí ¿no Rubén? ¿anotada? la tengo la tengo panel de DAX buenísimo muchachos Miguel Alejandro un espectáculo muchas gracias que bien venga lo Rahel un espectáculo